Un juego en el programa matutino Venga la Alegría terminó con una de sus conductoras en el suelo a causa de la descarga que recibió de una máquina de toques. Los conductores participaban en la dinámica guerra de palabras. Cuando alguno pierde, el castigo es recibir una descarga eléctrica. En la emisión del pasado viernes, Cristal Silva no pudo responder adecuadamente, y tuvo que sujetar la máquina de toques eléctricos. Sin embargo, Silva no aguantó la intensidad de la descarga y terminó en el suelo. Después se supo que en la caída terminó con una rodilla lastimada. De estas notas, foto, Sergio Sepúlveda ya no esconde su encuentro con Salma y aquí así lo presume video. Se les olvida por un momento el espíritu patrio. Al ver las caderas de Janet García trabaja leonesa con pie pequeño. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com